Y aprovechamos visitar algunas escuelas para dejarles pues un obsequio que sabemos no es lo suficiente pero es algo que nosotros y nuestros viajes a Tegucigalpa pues tratamos de conseguir extra aporte que la Secretaría tiene que hacer a los centros educativos. Estas mochilas pues las conseguimos a través del despacho de la primera dama, también con acompañamiento al señor diputado es como un aporte extra a lo que se está esperando para ser abastecido toda la población escolar del departamento y especialmente del municipio. En cuanto a los material didáctico, libros de trabajo y todo esto quiero decirle de que tuve conocimiento básicamente lo que es la infraestructura física, pero ya lo que es el equipamiento en cuanto a lo que es pedagógicamente hablando corresponde ya a la dirección del departamento de educación, al programa PROECO, pero no obstante nosotros hacemos nuestra parte también apoyando a los niños y niñas de las diferentes escuelas diseminadas en el municipio. Hoy pues esta no es una visita así tan oficial sino una visita de cortesía donde aprovechamos nuestro camino pudiéndoles dejar pues un pequeño obsequio que se ha manejado de la mejor manera, ustedes conocen a sus niños, conocen su población escolar y por lo tanto pues para nosotros es una satisfacción visitarles y felicitarles por su trabajo. Sus palabras de agradecimiento. Sí, más que agradecerle verdad y también aprovechando la oportunidad verdad ahorita este año estamos ahorita empezando a escribir un perfil verdad porque queremos elaborar lo que es la bodega cocina que se va a colocar en la parte de atrás de las aulas, entonces aprovechando verdad desde ya le decimos que al ratito le caemos por ahí con una solicitud porque necesitamos, ya tenemos una parte del bloque y necesitamos también verdad el demás material para la construcción y queremos que se haga el proyecto este año. Pues una de las metodologías de trabajo del gobierno municipal que presidimos es eso, el desarrollo compartir empujar todos sobre un proyecto para que este se ejecute en una forma participativa, en una forma dinámica y donde todos podamos decir al final lo hicimos juntos y lo hicimos muy bien. Entonces yo lo felicito por esas iniciativas, esperamos que hagan llegar su perfil, darle el tratamiento nosotros por nuestra parte y ejecutar la obra dentro del tiempo estipulado y repito con la participación dinámica del gobierno local y la comunidad. Gracias señor alcalde. Palabras de agradecimiento. Gracias al alcalde por traernos esta gran ayuda acá al final, verdad. Bueno, los niños también agradecidos con ustedes y esperamos siempre estén, bueno, ayudándonos porque ya saben que estos niños son de pocos recursos económicos y gracias a todos.